qué pasa chicos victoria del real madrid 98 a 65 en uno de los mejores partidos de esta temporada sin lugar a dudas del real madrid de básquet un partido muy completo un partido donde hemos pasado claramente por encima de un equipo que a día de hoy es top 8 y aspirante a estar en entre los ocho mejores y por eso yo creo que tiene que tener el valor que tiene que tener y sobre todo a nivel anímico después de dos derrotas duras ante basconia y barça dos rivales directos tanto en españa como en europa y creo que la victoria se ha cimentado primero vamos a hablar de aspectos colectivos del juego y luego vamos a destacar si os parece lo mucho que hay que destacar individualmente a nivel estadístico de varios de bastantes jugadores del real madrid pero bueno en el plano del juego ha sido muy importante yo creo que el primer cuarto ha marcado claramente la tendencia y la ruptura con un equipo maccabi que ha tardado muchísimo en anotar su triple han tirado mucho por fuera han fallado mucho tiros más o menos punteados y otros liberados el madrid ha podido correr el madrid ha tenido un ritmo alto de juego el madrid ha tenido más equilibrio dentro fuera que maccabi con un tabares descomunal del cual hablaremos también con ya bus él etcétera pero hablando de la capacidad de jugar creo que el madrid ha construido un juego muy equitativo equitativo estructurado buen nivel de asistencias que echábamos de menos en este real madrid de de chus mateo donde se ha conjugado muy bien hemos mejorado digamos la situación de circulación de balón con respecto al partido del barça claramente por ejemplo y luego en el rebote también hemos sido dominantes en aspectos de intensidad física de energía en aspectos intangibles el real madrid ha sido muy superior ante un equipo de catas este maccabi que yo no sé claramente inferior en este en este encuentro no o sea que realmente los niveles de atención de energía aspectos como el rebote los triples obviamente la gran clave el tiro exterior hoy del real madrid ha ido claramente de menos a más en modo récord euroliga y haciendo un partido muy completo y donde yo creo que hoy si la gente en el within center se lo ha pasado muy bien como digo para mí uno de los mejores partidos de la temporada en euro en euroliga evidentemente y luego en el apartado individual pues mucho que subrayar no nos hemos encontrado pues empezando con en este caso fabián coser 11 puntos buen partido de fabián vamos a hablar también por supuesto de los 16 puntos del otro francés gerson ya buss el tirando bien por fuera mates highlights reboteando bien trabajando muy bien y haciendo un trabajo defensivo pues realmente eficiente que es lo que le pedimos a ya buss el que a veces pues digamos que se deja llevar en lo defensivo por decirlo de alguna manera pero cuando está implicado pues se nota aunque obviamente es un 4 ofensivo y ahí está jugador para jugar por dentro para abrir por fuera para poder correr para poder generar faltas físicamente es un toro ya sabemos lo que es gerson ya buss el cuando está bien uno de los mejores cuatros de europa esperemos que este partido sea un poco la sensación ya más consolidada ya buss el que había dejado destellos de mejora a nivel de puntos a nivel de canastas pero ahora digamos que con este partido por ejemplo visto un ya buss el mucho más efectivo en todos los lados de la pista vamos a destacar también obviamente el partido de llana musa con 18 puntos ni más ni menos con un 4 de 7 en tiros de en tiros de 3 realmente sensacional el bosnio con triples además muy difíciles que ha notado pero bueno aún así soy de los que piensa ahora mismo que si está un poquito por debajo de su máximo nivel pero claro asusta ver que es capaz de anotar tantos puntos aún sin estar a su máximo nivel si no es por fuera es con penetración generando juego corriendo la pista haciendo mates bandejas haciendo euro step es un jugador tremendamente completo y obviamente clave capital en este real madrid hoy además sin gabidec y sin mario que soñan el puesto de tres claramente musa gana enteros vamos a hablar luego bueno vamos a hacerlo ya nada en hangar que es la vuelta destacada cinco puntos en 13 minutos tres rebotes dos asistencias partido interesante del húngaro que como digo siempre es un jugador capital para lo que requiere sus mateo y hoy como alero y escolta ha jugado realmente muy bien en los dos lados y creo que es un partido pues que para el tiempo que llevaba de inactividad ha sido realmente muy pero que muy interesante para lo que requería el equipo sergio rodríguez lo quiero poner también aquí con cinco puntos con seis asistencias y con un buen trabajo que ha dejado momentos realmente espectaculares que no se han visto en lo estadístico y creo que ha sido hoy el base más completo del real madrid obviamente teniendo en cuenta que goz williams goz también ha hecho un buen partido nigel que sigue con una progresión adecuada aunque hoy no haya sido de los jugadores más más brillantes y luego pues vamos a dejar en esta línea de destacar jugadores para el final a eddie tabares que en lo estadístico pues ha hecho ni más ni menos que cinco tapones a un tapón de el récord de euroliga en defensa hoy más importante que en ataque ha dominado las dos zonas pero en defensa hoy ha sido un espectáculo los jugadores del maccabi en la segunda parte tenían muchísimo miedo de penetrar y los jugadores interiores también es verdad que hoy el maccabi no hay ningún jugador que haya destacado en positivo ha dejado algún destello lorenzo brown pero aún así no ha habido ningún jugador que diera la sensación de poder hacer que estuviera vivo el maccabi de telaviv en este en este partido pero bueno eddie realmente sobierro y en todo el juego por encima del aro realmente demostrando lo de siempre que es el mejor pivot de europa de manera evidente y por último vamos a dejar a peter cornelli que hoy se merece ser el gran prota del partido en vp con 24 de valoración y con 18 puntos con 2 de 2 en tiros de 2 4 de 5 en tiros de 32 de 2 en tiros libres luego cinco rebotes partido pues brutal del del center francés tirando por fuera pues de manera súper efectiva muy acertado pero bueno con la sensación de que tenía mucha confianza no creo que cornelli puede ser más protagonista creo que estos partidos sirven para ver que es un jugador que yo creo que por aquí juan carlos sánchez lazaro y herreros han acertado con cornelli que es un fichaje que ha llegado de la helic sin tener protagonismo en la nba pero que en europa puede ser un jugador que destaque mucho me parece que nos da un rango de espacio gracias a su capacidad de tiro que luego aprovechan muy bien los jugadores exteriores puede jugar de 4 puede jugar de 5 abierto bueno tiene envergadura te puede ayudar en el juego por encima del aro tanto en defensa como en ataque y cuando gana algo de consistencia en defensa sin ser un gran defensor que creo que nunca lo va a ser creo que es un jugador realmente pues que es muy capaz de dar muchos atributos distintos tanto tangibles como intangibles a este a este real madrid pero hoy gran día en esta noche de noche de reyes con un festival de triples en modo récord prácticamente de euroliga con un real madrid muy atractivo a la vista jugando a ritmo muy alto momentos de run run de correr de hacer disfrutar unos compañeros a los otros donde creo que lo han pasado bien los chicos y que son ese tipo de victorias ante buenos equipos sin ser favoritos euroliga que te hacen pues tener la sensación de que tienes más baloncesto del que has demostrado que eres mejor equipo de lo que has demostrado vas con y ante el barça y que probablemente pues hay muchos elementos porque hay una gran plantilla de por medio que simplemente chus mateo tiene que saber aprovechar mejor y hoy ha combinado bien los quintetos es verdad que sindec y mario geson ya se ha visto abocado a tener que hacer algunos reajustes a musa meterlo en segunda unidad a fabián y mezclar hoy con alberto abalde que ha funcionado eso por momentos bien teniendo en cuenta es que en otros partidos han dejado bastantes dudas o sea que al final esas mezclas y sinergias hoy a chus mateo han funcionado de manera bastante positiva y un partido donde hay que decirlo pues sergio yul ha sido marginal su partido absolutamente testimonial creo que a de hoy los bases puros bases que tiene el real madrid son el chacho y nigel que adam hanga puede jugar de base porque lo ha hecho muy bien en el real madrid que te da cosas distintas a nigel y al chacho y yul pues quizá tenga que jugar a veces estos partidos no yo lo ha jugado cinco minutos pues a lo mejor hoy toca jugar cinco minutos no pasa nada ante equipos de menor entidad quizá y puedas jugar 15 no y dar descanso a otros jugadores eso debería ser el sitio actual de yul lo que pasa es que chus mateo creo que piensa algo contrario hoy ha visto que yo no ha estado bien y ha sido consecuente con meter a los dos bases que estaban haciendo mover al equipo como nigel williams gos y sobre todo sergio sergio rodríguez que ha construido muy bien el juego ofensivo y que en defensa hoy pues no ha sido una rémora lo cual también se agradece un jugador que sufre tanto defensivamente es verdad que el maccabi hoy no ha exigido tanto como basconia y como el barça porque básicamente maccabi hay que decirlo también es peor equipo que basconia y que el barça pero esto es euroliga no hay equipo fácil hay equipos muy duros y maccabi es un equipo que ha hecho buen baloncesto durante esta temporada así que por lo tanto pongamos con cierto valor dentro de un orden todo esto próximas semanas duras estrella roja alba de berlín muchos viajes muchos kilómetros vamos a ver en las piernas todo esto cómo va vamos a ver si gerson ya le tenemos de vuelta por esos problemas personales de vuelta rápido para ayudar a la confección exterior del equipo gabide que es un jugador clave vamos a ver que hanga vaya cogiendo más minutos y es muy importante para el sistema defensivo y para las rotaciones exteriores de de chus mateo es un jugador clave dentro de la línea chus mateo o sea que mucho que iremos analizando de cara a los próximos partidos pero creo que hoy hemos visto un gran real madrid de baloncesto en euroliga y creo que cuando decimos lo malo hay que decirlo pero cuando los chicos juegan bien se dice también me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto en una victoria realmente muy importante lo anímico tras victorias duras ante equipos realmente de nivel real madrid y creo que pues era necesario que el real madrid sacara esa gran calidad que tiene porque hay una gran plantilla de por medio chicos dejadme vuestro comentario del partido y nos vemos en el próximo vídeo chao chao